Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Fabián Giraldo. La Copa América ya no se realizará en territorio colombiano. Hoy hubo una reunión entre Colombia y la Conmebol para mirar cuál es el futuro de la Copa América. El ministro Ernesto Lucena le dijo a la Conmebol que si la competición se podía jugar en diciembre y que tuviera público, pero la Conmebol rechazó esta solicitud y dijo que no se puede jugar la Copa América por el tema de logística, por el tema de la competición o el calendario internacional. Entonces no se jugará la Copa América en territorio colombiano. La Conmebol estará decidiendo cuál va a ser la sede de los partidos que tenía Colombia una de las más opcionadas, de los países más opcionados, son Chile o Paraguay que puede albergar los partidos que tenía Colombia. Hay que tener en cuenta que esa Copa América iba a ser en conjunto con Argentina, Argentina y Colombia pero los partidos de Colombia se albergarán a otro país o los tomará Argentina totalmente todos los partidos. Hay que esperar cuál es la decisión de la Conmebol. La verdad creo que es la decisión más sensata que puede tomar la Conmebol porque todos sabemos el fútbol es un deporte para estar en familia, en alegría, para poder disfrutar todos sus partidos y Colombia no está en ese momento para recibir una competición como la Copa América. Me parece una vergüenza totalmente el presidente Iván Duque de no haber rechazado hace mucho rato la Copa América teniendo en cuenta esa crisis que tiene Colombia y esperar hasta último momento que la Conmebol tomara la decisión de que Colombia no fuera la sede de la Copa América. Es una vergüenza para el presidente porque no se puede jugar partidos o no se puede jugar una competición como la Copa América aquí en Colombia mientras a diario hay personas muertas, personas heridas, personas que son atacadas por el ESMAD violaciones de la policía a las jóvenes manifestantes. En pocas palabras es un río de sangre a diario. Llevamos ya 22 días en esa crisis y no mejora para nada y el presidente sigue sin escuchar al pueblo. Entonces me parece una vergüenza que el presidente quisiera hacer esa Copa América sí o sí. El presidente lo quería hacer, Iván Duque, para poder tapar esta crisis que pasa a Colombia que es bochornoso mundialmente y ya todos se dieron cuenta de lo que está pasando en Colombia pero el presidente quería taparlo con una Copa América. Me parece buena decisión de la Conmebol y creo que no era tampoco la mejor decisión para la Conmebol hacer una Copa América en un país como Colombia con una crisis humanitaria. Así que esperar. Más adelante se puede dar otra oportunidad para tener una Copa América en Colombia y se puede hacer con toda la seguridad y con las mejores condiciones para los equipos y las selecciones que iban a venir aquí a territorio cafetero. ¿Habrá más oportunidades? Yo sé que sí, pero en ese momento Colombia no era la indicada para albergar este torneo de gran prestigio en el continente. Me gustaría que aquí dieran sus opiniones sobre qué les pareció la decisión de la Conmebol de no realizar la Copa América en Colombia. Recuerden suscribirse a mi canal y le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!